Que bonita es esa mujer, aunque gordita, ella me interesa, mujer gordita Yo te doy mi corazón, pero prefieres un melón Mujer gordita, deja de comer, mujer gordita, carne comiste, mujer gordita Cuando hacemos el amor, no aguanto el dolor Mi gordita pesa y madre, ay gordita, bájate ya Ay gordita, qué placer me das Ay gordita, ay, 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 ay Ay gordita, me aplastas Ay gordita, ponte a dieta ya Yo te quiero, pero entiéndeme, siempre me aplastas, adelgaza más Ay gordita, qué bonita es esa mujer, aunque gordita, ella me quiere, mujer gordita Yo te doy mi corazón Ok, pero prefieres un jamón Aunque sea de buffet, nunca paras de comer, siempre pastel Mujer gordita, haz por la contemporary Mujer gordita, te doy mi corazón